Tal como ayer los medios lo decían, ya hay algunos casos que se han tomado las medidas necesarias a seguir los protocolos con las personas que están ya contagiadas para que veamos que esto es una realidad y que no estamos exentos los funcionarios de cualquier órgano del Estado para tomar las prevenciones. Por eso hemos venido diciendo que es necesario tener un estado de emergencia.